Después de seis años de servicio en Nicaragua, las monjas de la Congregación de Religiosas de la Cruz abandonaron el país por hostigamiento de las autoridades del gobierno de Daniel Ortega, según dijo en entrevista a la Voz de América el sacerdote Rafael Bermúdez. A ellas las habían estado pidiendo que les pasaran, digamos, notas de nombre, personas comprometidas, quienes estaban. Las religiosas llegaron a México este martes, informó la Congregación de Religiosas de la Cruz, la cual tiene 125 años de fundación. Es la segunda orden de monjas que sale de Nicaragua. En julio pasado, las misioneras de la caridad fueron expulsadas a Costa Rica. Bermúdez dice que hay más hostigamiento. Hay un sinnúmero de parroquias que están, digamos, siendo en este sentido los mismos laicos hostigados, amenazados. Las religiosas de la Cruz trabajaban en Matagalpa con el obispo Rolando Álvarez, quien tiene más de un mes bajo prisión domiciliaria. Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la salida de las monjas, días atrás el diputado oficialista Wilfredo Navarro acusó a miembros de la Iglesia Católica de varios delitos. Los curas que han estado, que están siendo procesados por acciones delincuenciales vinculadas a lo que ellos dicen políticas, por ejemplo, azonadas, motines, chantajes, de instar a la insubordinación o a la desestabilización del país. El legislador se refiere al obispo Rolando Álvarez y a otros 10 religiosos más que permanecen privados de libertad. Donaldo Hernández, Voz de América.